Venimos a coordinar todos los esfuerzos para que Tamaulipas relance, no Tamaulipas como lo estamos manifestando, y darle mayor prosperidad, crecimiento y desarrollo de Tamaulipas. ¿Cómo le va a ir a Matamoros, presidente? Muy bien, excelente, vamos a trabajar coordinadamente con los tres niveles del gobierno. En ese sentido, atraer más inversiones para darle bienestar y mejor futuro a los Tamaulipas, a las familias Tamaulipas.